Todos los días a esta hora, Esedín Ben Embarack y su hija Dalila preparan comida para llevar a su hijo preso político. Pero esa mañana cumple 12 días en huelga de hambre, junto con otros cinco presos en protestas por su detención. Jaguar Ben Embarack, abogado y activista político, es una de las principales figuras de oposición a Kaid Zayed. Lleva más de un año en prisión. Y en esta cesta, en principio, hay cuatro contenedores. Pero como hoy están en huelga, está vacía. Así que voy a traer una cesta vacía. Él y otras siete personas están acusados de conspirar supuestamente contra la seguridad del Estado, cargos graves que conllevan la pena de muerte. Sus abogados y algunas ONG como Amnistía Internacional han denunciado que se trata de un caso político con expedientes vacíos. Kayem ha perdido ocho kilos, Issam siete kilos y medio, pero Jaguar y Abdelhamid no lo sabemos. Han adelgazado, pero se niegan al examen médico. De camino a la cárcel de Monarguilla, Dalila, hermana de Jaguar y abogada de los detenidos, explica las razones de esta nueva huelga de hambre, la segunda en seis meses. Pero de momento, el único objetivo es hacer lo necesario para que el juicio siga vivo, en la opinión pública y en los medios de comunicación, y sobre todo para poner de manifiesto la injusticia que están sufriendo. Para las familias, la movilización continúa. Esta solidaridad los llevó a organizar una marcha silenciosa el 25 de febrero. Simbólicamente esposados unos a otros, exigen la liberación de sus seres queridos. Ecedín, el padre de Jaguar, apoya su lucha porque la comprende. Pasó cinco años en prisión en los años 70 por sus opiniones políticas y realizó 33 huelgas de hambre. No tenemos elección, estamos obligados a luchar, no podemos cruzarnos de brazos, la situación es muy grave. ¿Es simbólico lo que está haciendo? Sí, claro, es simbólico. Nos vamos a liberar, no te preocupes. Algunas personas menos conocidas por el gran público han corrido la misma suerte, por expresar una opinión crítica, como Rashet Tambura, un joven de Monastir, ciudad costera en el oeste de Túnez. Este artista hizo un grafiti contra el presidente de la República en febrero de 2023. Denunciaba el polémico discurso de Kaid Zayed sobre los inmigrantes subsaharianos. Rashet fue inmediatamente detenido y condenado a dos años de cárcel por ofensa al jefe de estado. ¿Ves? Estos son sus pinceles que se han secado desde que no está. Nadie los ha tocado. Estos son los dibujos inacabados que aún no ha terminado. Nala no ha vuelto al estudio de su hermano desde su detención y sigue sin creérselo. Esperábamos que la condena se redujera en apelación, pero no. Se confirmaron los dos años. Así que ahora, sinceramente, no tenemos esperanzas. Tiene que cumplir sus dos años. Él mismo ya no puede hablar de ello. Solo intenta ser paciente porque su vida ha dado un vuelco. ¿Te lo imaginas? ¿Dos años de cárcel por un grafiti? Y para quienes intentan denunciar estos asuntos o documentar los abusos del régimen, la presión aumenta. El año pasado filmamos a este periodista, Siet Eljeni, crítico declarado del régimen. El año pasado filmamos a este periodista, Siet Eljeni, un crítico declarado del régimen. Había sido convocado varias veces por la policía e incluso pasó 10 días en prisión en enero por llamar brazo roto a un ministro. Este acoso judicial lo obligó a dejar la emisora de radio de máxima audiencia donde solía hacer sus columnas. Se ha unido a un nuevo medio, Kashaf, porque quiere seguir expresándose libremente. Con un equipo de jóvenes periodistas, produce semanalmente videocolumnas en las que sigue criticando al gobierno. La libertad es cara y si no se está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para preservarla y encarnarla, no se merece. Por supuesto que tengo miedo, soy un ser humano, tengo una familia, pero también mi dignidad. Tengo mi respeto por mí mismo y por mi profesión. Mientras él resistía, otros han tenido que mantener un bajo perfil. Estos dos jueces llevan dos años sin tocar la toga. Formaban parte de los 57 jueces que fueron destituidos por Caip Zayed en 2022, todos acusados de corrupción y de proteger a terroristas. Sin juicio, no han podido reintegrarse a sus funciones. Bajo Ben Ali, el poder judicial estaba sometido al poder político. Pero nosotros seguíamos luchando por nuestra independencia y nuestros principios. Y eso nos valió sanciones y se persiguió a los opositores. Nos vimos obligados a trabajar bajo un régimen opresivo, pero las represalias y amenazas contra los jueces fueron calculadas. Lo que vivimos actualmente es una humillación constante. Ni siquiera tenemos derecho a defensa, a un juicio, y se nos acusa de cosas surrealistas. Él y su colega ya no protestan. Han iniciado los trámites para convertirse en abogados, su única opción para no perder su medio de vida. Es poco probable que su situación cambie. A finales de año se celebrarán nuevas elecciones presidenciales en las que el presidente Caip Zayed, que sigue siendo popular, podría presentarse a otro mandato. Gracias. Gracias.